La Guardia Civil detiene en Toledo a una persona reclamada por las autoridades de Italia por tráfico de drogas a gran escala. Es considerado por las autoridades italianas el líder de una organización criminal que introducía grandes cantidades de cocaína desde Colombia, por medio de mulas humanas en distintos países, por lo que estaba condenado a una pena de más de 13 años de prisión. Aunque inicialmente se le buscaba en la Costa del Sol como posible lugar de ocultación, el huido fue detenido en la provincia de Toledo gracias a una denuncia por violencia de género. ¡Gracias!